Vamos a ver ahora cómo la suerte se puso del lado de un oficial de policía en el condado de Fairfax en Virginia. Estaba hablando con un conductor en una parada de tráfico cuando un auto que iba a más de 120 millas por hora se estrelló contra el coche que estaba detenido. El accidente podría haber terminado en tragedia, pero el oficial vio venir el auto y corrió como pudo y afortunadamente nadie resultó herido. Algo de milagro, el conductor que causó el choque es un joven de 17 años. Gracias.